La otra opinión, y esto pues no deja de ser también preocupante, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua advierte a Nuevo León que si continúan con los mismos volúmenes de extracción en las presas La Boca y Cerro Prieto, volveremos a secar los embalses en muy poquitos meses. Adelante. Al considerar que el almacenamiento de las presas La Boca y Cerro Prieto está cayendo rápidamente, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua advirtió al Estado que si continúan con los mismos volúmenes de extracción volverán a secar los embalses en cuatro o cinco meses. Luis Carlos Latorre, director general del organismo de Cuenca Río Bravo, indicó que notificaron agua y drenaje de la extracción excesiva que podría derivar en otra crisis de abastecimiento de agua. El tema del agua en Cerro Prieto y La Boca es un tema que está ahí agarrado con pinzitas. Si seguimos utilizando el agua tal y como la hemos venido utilizando, esa agua nos puede alcanzar para marzo o abril. El cuchillo nada tiene que ver porque solamente tenemos un solo tubo que puede sacar cinco metros cúbicos por segundo. No, el agua ahí no se nos va a acabar. El problema es que si no administramos bien el agua de aquí a los próximos meses, el agua se nos puede acabar en Cerro Prieto y La Boca. Aunque no especificó cuántos litros por segundo son los que actualmente agua y drenaje extrae de esas presas, señaló que a ese ritmo se agotarían de nuevo como en meses pasados. Nuestra recomendación, incluso el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas ya emitió una recomendación al gobierno del estado de que tendría que reducir la extracción que tiene actualmente en La Boca y en Cerro Prieto para que esa agua nos alcance a las precipitaciones que se podrían presentar a mediados de año. Para evitar depender de la presa del cuchillo otra vez, a la Torre Cejudo pidió agua y drenaje de Monterrey que utilice el agua de los pozos someros y profundos que recientemente incorporaron a la red durante la peor crisis de abastecimiento en el área metropolitana con imágenes de Edson Torres, Telediario Víctor González Garza.